Cochinola, ya tú sabes, cochineando, DJ Nelson, Rafa y Mercenario, Coyote. Después del pionero de aquel vacilón, vayamos a Mercenario, hasta hay otro rumbo. Le dije vamos, llámate al combo, que esta noche nos vamos pa' flow. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, vamos a cochinear. Llámate al DJ Nelson, voy a cochinear, tócame al escenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, voy a cochinear. Llámate al DJ Nelson, voy a cochinear, tócame al escenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Cochinear, 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 cochinear. Coyote Rich y Rich me pasan por el lado Subo pa' la barra del VIP Me encuentro una esquina a mi pana JT Me dice que chino la que tú haces aquí Pasó el celular, te di aquí Me dice mira Cochi donde tú estás Recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice para el celular que acaba en el legal Y yo le digo que yo quiero cochinear Cochinear, 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 cochinear Cochinear, 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 cochinear En este verano voy a cochinear Voy para la piscina voy a cochinear Voy para la playa voy a cochinear Mayamba DJ de Sopa cochinear Mayamba Joyete quiere cochinear Mayamba JD quiere cochinear Mayamba Rich y Rich quiere cochinear Me llamas a mi man que era cochineal Nos fuimos, cochineando Nos fuimos, cochineando Nos fuimos, cochineando Nos fuimos, cochineando Pachineal, pachineal 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 tachineado, tachineado Nietocher mochinola ya tu sabe tachineando tia y Nelson trend summer scenario Jó leer Nos fuimos tachineando 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 ¡Nos fuimos! ¡Machineando! ¡Nos fuimos! 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 ¡Nos fuimos!